Impresionante, impresionante, Di María, los jugadores, todo. Pero lo más importante somos nosotros, la hinchada, la hinchada. Impresionante, ¿no? Lo que es la Argentina. Somos suprimos al final, pero nosotros somos únicos. Ese tiro libre, ¿qué hiciste en el tiro libre final? Me agarré de todo, pero nosotros somos únicos en el mundo, únicos. ¿De dónde son? Yo soy de Victoria. De Becan. De Becan. De Becan. Olivos. Perfecto, zona norte. ¿Cómo se vivió el partido? Sufrimiento terrible hasta el último minuto, estábamos jugando medio mal. Pero bueno, justo se abrió una y Di María se lo merecía, un golazo. ¿Cómo vivieron el partido? Y la verdad con el corazón en la boca, pero tenemos la suerte de campeón, así que estamos todos bien. ¿La suerte de campeón decís? Yo creo que sí. 7, 8, 9, 10 años, perdí todos los pelos, lo poquito que me quedaban. ¿Pensaste que íbamos a los penales? No, yo sabía que el Mesías se iba a iluminar. Es el Mesías. ¿Siempre él, no? Siempre él, si no, no, si no estamos en la B. La verdad con una angustia nos entraban, nos quedábamos quietos. Un cagazo terrible, sincero. Se le dio para jugar bien a estos suillos, encima el arquero no dejaba pasar una. La verdad que jugamos mal, pero si había una manera de ganar y disfrutarla era esta. Gritarle el gol a los brasileros que nos estuvieron cargando todo el partido. Fue hermoso, se fueron con una cara de culo, terrible. Y bueno, una alegría hermosa. Vimos todos los partidos, vamos a Brasilia, vamos a seguir con la selección para adelante. ¿Cómo vinieron? En camioneta, 2000 kilómetros, 20 horas. Bien. Nada, terrible, terrible, pero acá estamos. Ahora Brasilia. Vinimos hasta Porto Alegre en auto y ahí tomamos avión. Acá a San Pablo y ahora nos vamos dos días a Río y después dos días a Brasilia para el cuarto. Seguimos a Argentina a todas partes. Estuvimos en Río, ahora acá y nos vamos al siguiente. ¿Se van al siguiente? Sí. ¿Hasta cuándo se quedan? Y hasta acá el 13. ¿Hasta que terminan? ¿Hasta el 13? Seguro que aunque pasen dos años, nunca lo vamos a olvidar. ¿Cómo lo ven para los cuartos? Sí, va a ser difícil. Ya se quedó demostrado que no hay ningún equipo fácil. A todos les costó a Brasil, a Holanda, a Argentina, a Alemania ayer. Va a ser difícil, pero creo que Argentina con esto va a tomar impulso. Y espero que aparezca Higuaín, que aparezca... Hoy Di María hizo el gol, pero la verdad es que el primer tiempo nos jugó un buen partido. Mejoró los últimos 15 de la largue. Pero esperemos que aparezca Di María y Higuaín. Y bueno, Agüero no, pero la Messi entró a Palacio tampoco, pero no tenemos a Messi. Hay que mejorar mucho, la defensa sobre todo. Y hay que poner un poco más de ganas. Y tienen que mover un poco más, desmarcarse. Pero bueno, somos Argentina, la camiseta ayuda y esperamos que sea todo bien. ¡Vamos Argentina, loco! ¡A que le pido luego a los jugadores! ¡Van a ser campeones!